hoy vamos a estar preparando una salsa de pollo que queda muy sabrosa por aquí vamos a estar este poniendo las piezas de pollo este vamos a utilizar este pierna de pollo hemos puesto dos pedazos de ajo aquí en el aceite para que se perfumen bien nuestras piezas de pollo con ajo ahorita vamos a dejar un momento que esté frito de un lado y de ahí la vamos a voltear para la salsa vamos a necesitar dos chiles pasilla tres chiles guajillo tres chiles de árbol y vamos a pasar por aceite cuando lo pasemos aquí en el aceite hay que tener cuidado que no se nos queme sino la salsa no nos queda bueno vamos a esperar a que se quede bien doradito el chile y de ahí lo vamos a retirar y lo vamos a reservar y vamos a pasar los tomates los tomates que tengo por ahí el ajo y la cebolla ha quedado tostado las chiles vamos a retirar vamos a poner dos dientes de ajo este la cebolla voy a poner este tomate verde también voy a poner dos tomates medianos por aquí y vamos a esperar a que esté sofrito esto y este de ahí lo vamos a llevar a moler vamos a ir dando de la vuelta ya está listo de un lado ahora sí vamos a esperar este que esté cocido del otro lado que esté doradito del otro lado y ahí lo vamos a retirar y lo vamos a reservar por aquí ha quedado listo nuestro tomate nuestro tomate nuestro chile por aquí lo puse también la cebolla el ajo este por aquí tenemos dos jitomates que le vamos a poner a la salsa una libra de tomate y los chiles que ya le mencioné también voy a poner una tostada la cebolla es este un cuarto de una cebolla la que estoy utilizando vamos a ponerlos en la licuadora ponemos un poco de pimienta norquiza también y un poco de agua y vamos a moler ha quedado molida nuestra salsa el pollo ha quedado listo es hora de retirarlo por aquí lo vamos a poner para reservarlo para que se escurra un poquito del aceite de la grasa y aquí donde lo lo freímos también vamos a retirar la grasa ahora sí vamos a poner la salsa vamos a esperar un poquito y le vamos a poner un poquito más de agua ponemos un poquito más de agua como ustedes quieran la salsa de espesita le voy a poner este unas ramitas de mejorana que tengo por aquí recién cortadas vamos a ponerle a la salsa y ahora sí vamos a ir poniendo el pollo de nuevo vamos a ponerle a la salsa por aquí vamos a poner este media cucharada de sal y vamos a mover y vamos a tapar y vamos a esperar este unos 15 minutos ha quedado lista nuestra salsa esta salsa queda bien sabrosa yo agregué media cucharada de azúcar porque a mí me gusta un poquito dulce la salsa si a ustedes no les gusta no se la pongan por aquí vamos a sacar este una pieza para mostrarles cómo queda no lo voy a preparar este arroz no preparé arroz no preparé frijoles nada para mostrarles nada más quiero que vean que con algo tan sencillo uno puede ser maravillas para comer con lo que uno tenga en la casa por ahí hace uno su comida muy rápido y muy sabroso y luego a veces pues rinde mucho si son muchas personas que viven en la casa miren así ha quedado esta salsa por allí acompañan con lo que ustedes gusten con lo que ustedes prefieran de verdad queda bien sabrosa y bien rendidora sobre todo miren así es como ha quedado nuestro vídeo de hoy espero que por ahí les guste compartan nuestros vídeos muchísimas gracias por estar por aquí por ahí nos miramos en el siguiente vídeo muchas gracias